Mira, mira el Wither, hostia chaval No, 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 no se ha liado Hostia chaval, lo ha liado, lo ha liado No Wither, lo siento, somos amigos Wither, Wither, por favor No mates a la gente No, no, no Por favor Muy buenas héroes, estamos en uno Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos En los servidores de Epicube Y bueno chicos, hoy vamos a jugar en creativo En UHC Así que os voy a pedir una metita de 5000 likes Para más vídeos de este estilo Y también os voy a decir, pues eso, que lleguemos a los 5000 likes Y mañana subiré usando creativo En Skywars 2 Porque el 1 os encantó Y acabo de meter un golpe con la mesa, así que ¡Dentro partida! Y bueno chicos, chicas, ya estamos dentro de la partidita Antes de nada, también os voy a pedir para que no os perdáis Ningún, ningún vídeo Que os suscribáis al canal Y bueno, vamos a pillar algunos materi... ¡Ay que no, compañero! ¡Qué tonto tío! En fin, quería sobre todo avisaros, ¿vale? Porque luego coger ahí y dirás la gente ¡Qué asco, Dagar! Haces eventos así Los eventos ya sabe la gente Que los hago así cuando, por así decirlo No estoy en directo Y he avisado antes de crear el evento Antes de que la gente entrara He dicho Voy a hacer un evento con creativo Por eso también es más posible Que no se haya unido tanta gente Así que los que se han unido Pues chicos, se han unido Sabiendo lo que vamos a hacer, ¿vale? Sabiendo que vamos a trolear un poquito Y hoy, Nick, vamos a hacer algo distinto, ¿vale? Porque vamos a dejar que haya un ganador Un equipo ganador Es decir Nos tendremos que suicidar nosotros Para que gane el último jugador ¿De acuerdo? Tú, tío Para una puta vez Que iba a ganar yo un HC de mierda ¿Me tengo que suicidar? Que es broma, ¿sabes? Es para que la gente no se queje ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, sí! Mira, yo me tiro así ¡Pla! Y me muero, ¿vale? ¿Qué te parece? No, en verdad, sí que lo vamos a hacer Así que... Espérate, no te he puesto ni el OP, ¿sabes? No te lo mereces, tío Ahora, ya está Ponte creativo y esas cosas, bariquita ¡Yujú! Venga, vas a darle... Pero este men... Vamos a darle caña Vamos a colocarnos por aquí un yunque Y vamos a hacernos una espada Muy, pero que muy cheta Afilado 5 Empuje 2 Y aspecto ignio En verdad el empuje no nos sirve para mucho Pero los puede hacer algún bien Y vamos a hacernos una armadura de diamante Ya sabéis que pese a que estemos en creativo Que sé que me lo decís muchos Que decís Oye, Dagar, con creativo no hace falta armadura Luego nos lo quitamos Y luchamos con las cosas chetas que hemos conseguido Para que, por así decirlo Ver, eh... Con qué cosas... Con cosas chetas Cómo sería la partida ¿No, Nick? Sí, 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 sí Oye, escúchame Tú que estás haciendo ahora la espada y tal Tú puedes doblar las cosas para que... Sí, pero haz algo, pringao Es que al final es una boca más que alimentar No hace nada No, 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 no ¿Así? No Qué asco me das, chaval Me da nada mismo un asco este chaval No hace nada No hace ni el huevo También me dijisteis que con el comando Barra enchant O algo así Se podría encantar más rápido Así que voy a probarlo Barra en... Enchant Me dijisteis Barra enchant ¿Veis? No tengo permiso para ese comando ¿Vale, chicos? Tengo permiso solamente para cambiarme de gamemode Y pues ya está ¿Vale? Tampoco para mucho más Bueno ¿Qué me cuentas, Nick? ¡Dame cosas! Por favor ¿Háztelas tú? Que no sé, tío Que no sé Yo solo sé dar vueltas En un ritual satánico Pero este men, güey Haz algo Vale, vale, vale Es que, tío Es súper raro ponerse el creativo Es que... ¿Y sabes qué te digo, tío? Ajá ¡Soy Batman! ¡Eh! Quiero poder hacer murciélagos No me dejes hacer murciélagos Perdón Ha sido gracioso ¡Soy Loboman! Ahora sí ¿Y si les pego? Hostia, chaval Tú, tío Déjalos en paz Cabrón Protección Me pongo protección Ay, la madre Protección 4 Vaca, vaca, vaca Mira, Nick Tu madre No No, no, no Bueno, a ver si está así de gorda Pero, pero Yo me refería a que tu madre estaba en tu casa No a que tu madre era una vaca Ah, ah Perdón, perdón Mamá, mamá Mamá Perdón ¿Sabes? Este, men Pues hala Toma calavares Pa' tu body Que te pares Tonto polla de mierda Estoy haciendo cosas Estoy trabajando Por favor, Dagar Un momento Le salen tentáculos al yunque Tío, esto parece hentai Pero, tío Qué asco Oye, también podríamos spawnear withers ¿Eh? Ajá ¿Tú lo ves? Oye, compañero ¿Cómo coño me pongo las cosas? Trongo porque Antes me ha desaparecido la espada Y ahora la armadura no sé qué coña hacer Vale, ahora no me deja hacer un Wither aquí Creo que es porque todavía no ha empezado el PvP Es posible, ¿no? Ah, pues sí, sí que se... Hostia Hoy la puta Hoy la puta Ya está Ya la he liado Wither, lo siento No, no te quiero Wither No, Wither Wither, Wither Wither, por favor Wither, seamos amigos Hostia, chaval Este no quiere ser mi amigo Vamos a cargárnoslo, tío Porque si no este men la va a liar demasiado Me dan pena los calamares, eh ¿En serio? Sí Dice cero de iron, uno Pobre hombre Y yo empawneando Wither, ¿sabes? Tú, vamos a matarlo, tío Que se va a cargar a nuestros calamares Joder Uy, bo Oh, me lo pido Ala Hijo puta Voy a colocar aquí Vale Esta va a ser Para la victoria, ¿vale? Ajá Eres el puto amo Y se vamos a dar al que quede último Por así decirlo Así que Nick Ya estás preparado, compañero Tienes No, porque quiero que me doblen la espada, tío Porque no Estás demasiado cheta Y no soy tan rápido como tú Tú eres el más rápido del mundo Vale, ok Normal, soy flash, man Hola, güey Oye, este men se mueve muy rápido, ¿no? A ver Míralo, míralo ¿Qué le pasa a este hombre? Escúchame, si le doy una hostia lo mato No, men No le pegues Hola Eh, cinco segundos, cinco segundos, Dagar Vale Mira, mira, se ha hecho la fotito Un saludito, Steven, pa' ti Y, ala, Nick Vamos a ganar, ¿eh? Toma, ¿de dónde estoy? Dagar Nick Nick ¿Dónde estás? Aquí Ahí se ha matado mi hijo, por favor Mira, mira, por aquí, gente Vamos a spawnearles nuestro primer Wither Voy a hacerte P a ti ¿Qué co...? Pero que estamos al lado, subnormal No te veo, tío Porque hay veces que hay Wither Nos spawnean, tío Tío, no sé qué no lo entiendo Hostia, estás transparente O sea, estás... Uy, va A ver, me voy a ir a este Y luego me voy a ir a este Hola, Dagar No te veo ¿Qué cojones, tío? Mira, mira el Wither Hostia, chaval No, 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 no Se ha liado Hostia, chaval Lo he liado Lo he liado No, Wither, lo siento Somos amigos Wither Wither Por favor, no mates a la gente No, no, no Por favor El ganador del UHC va a ser el puto Wither de mierda Ya lo he liado, tío ¿Qué estás, tío? Que no te veo Está súper bugada esta mierda ¿En serio? Tú, tío, tengo la música del puto Wither, ¿sabes? Hostias, el Wither, el Wither Ay, mi madre Que el Wither la ha liado Ay, la puta madre Esta no sabe, Tagar No sabe Me cago en el Wither, tío ¿Qué? ¿Sabes qué te digo? Ajá Que nunca en UHC he ido con una jauría de lobos, tío Se dice así jauría, ¿no? Podría ser Lobos Vamos a colocarnos lobos Y vamos a buscar Hueso Vamos a Hostia, chaval Vamos a inflarnos De perros, ¿vale? Por así decirlo Vamos a tener muchos perritos Hola, Ben Ay, qué bonito Vale, compañero A ver, un momento Es que no te veo, tío Me estoy rayando mazo Tú, chaval Que se están cabreando todos los lobos Ahora te veo ¡Qué cojones! ¡Gracias! ¡Dios! Tú y yo me ponen a esta mierda también, ¿eh? ¿Sí? Vamos a hacernos muchos Así Vamos a ver Qué pasa si Utilizamos ¡Hola, chaval! Pero, ¿cómo se pasa a este men? Vale, ya está Chicos, llevamos muchos lobos Y así Vamos a ver Si podemos ganar hasta solamente con lobos ¿Vale? Solamente por hacer la locura Así que Nick Barra gamemo de cero Y vamos a ver Vale Uy, va Pero pégame Hola, chaval A ver si le pegan los lobos ¡Míralo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Atacar, cabrones! Pobre men La ha liado La ha liado, tío A la mierda Ha pillado ¡Mirá, tío! ¡Ven, hijo de puta! ¡Timpoco a ti! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Que me retea! Mira mi lobo ¡No! ¡Mi lobo, cabrón! A la mierda, chaval ¿Te imaginas que me mata? Que no Qué broma Hostia ¡Eh, eh! ¿Qué coño? ¡Qué bringa! ¡Tuto, que viene otro! ¡Que viene otro! ¡Ay, la puta madre! ¡Hola, señor! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor amigo, porfa! ¡Señor! ¡Señor! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Seamos amigos! ¡Que no quieres ser mi amigo, cabrón! ¡Toma esa! ¡Hala! ¡Puta madre se fue a Eggworks! ¡Tú, tío! ¿Cómo puedes tener poca vida? ¡Hola, señor! Espérate, que la arreglo con un game modo y unas... Mira a mis lobo, mira a mis lobitos ¡Mírale qué monos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está matando a mis lobos, cabrón! ¡Mis lobos no se les mata! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se quiera cargar a mis lobos, el cabrón ¡Ay, será mal parido, güey! Mal... ¡Ah! Tío, que se está cargando a mis lobitos Tampoco te cortes Bueno, yo me he cargado a un lobo mío, creo Mira, mira, mira a este hombre que se cree que va a hacer algo Mira, espérate, espérate Déjale, ¿cuántos quedan? Vale, vale, Nick Espérate, 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 compa Vamos a hacer una pequeña cosilla, ¿vale? Y yo creo que puede molar bastante Vamos a hacernos un arco Y vamos a colocarnos en invisible ¡Ay, la puta madre! Pero escúchame Nos van a ver, yo creo Porque a lo mejor nos venenamos En invisible, pero con gamemode, evidentemente, compañero ¡Ay, la madre! ¡Tú detrás, dagar, dagar! ¡Uy! Que estoy en creativo, genio El pavo se ha puesto en tu emotivo Ahora, ya está A ver, vamos a buscar un yunque ¡Eh, eh, eh! Que viene por... Espérate ¡No, he borrado la insignia de eres el puto amo! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? La lié, güey ¡Ay, la lió! A ver, ¿qué puedo colocar por aquí, tío? Quiero hacer algo en plan que tú digas Cacho de arco, chaval ¡Qué arqueroso! Tú, voy a tirar... Voy a coger la espada esta Que al final va a pillar a alguien Y paso ¡No! Vale Vamos a colocarle ¡Tú! ¡Vas de listo! Fuego uno ¿Y qué más puede tener un arco? Poder cinco Y retraso Que yo lo llamo... Bueno, el retroceso Ya lo entendéis, chicos Yo ya tengo retraso Eso es bueno Sí, Nick Eso es bueno, sí Oye, Dagar Esto se está haciendo muy pequeño Como tu pene Dagar Dagar ¡Dagar! Te voy a reventar, chaval Dagar en esta Hola, compañero Nick Espérate Voy a dar manzanas Uy Han desaparecido Hoy ya no tiene manzanas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Ah! ¡Para! ¡Ay! ¡Para! 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 ¡No! ¡Tres cola! ¡No! Será hijo de un corazón ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Qué tonto, tío! ¡Joder! ¡Que iba a ganar! ¡Cabrón! Y bueno, chicos Ha ganado el UHC Bexai Y Bexai Así que GG para ti, compa Ha sido un GG La verdad Y bueno, voy a quitarme la armadura Voy a... Voy así a... Bueno, es que tampoco tengo Mira, leche El chele Vamos a hacer así con chele Joder Y ya está Y ahora Game Mode 0 ¡Oh! ¡Te revienta, te revienta! ¡Uee! Mira, algo así Dios, es que mira como revienta el arco, eh ¡Uy! ¡Te mata! ¡Te mata! GG Ha sido un GG, chicos De verdad Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy Ha sido súper, súper, súper divertido De veras, chicos Así que, bueno Tenéis más vídeos de... Usando Creativo Por... Abajo en la descripción Tendréis también mi Texture Pack Y... En fin, chicos Eh... Están diciendo Nikon Creativo Evidentemente Me he quitado las cosas, ¿vale, chicos? Y me he dejado, güey Así que... En fin Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy Si os like comentáis, os agradezco muchísimo Tendréis mi canal secundario En la descripción Así que os invito a suscribiros Puesto que mañana Bueno, no, mañana no El sábado subiré un nuevo vídeo, ¿vale? Y también quería invitaros a que os paséis por el canal de Nik Que también lo tendréis abajo Por la descripción Nada más dicho Nada más dicho Nada más todo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós